... Analiza Joseph Calhoun de Alhambra Investment Partners la situación del sector tecnológico en general y en particular la compra de WhatsApp por parte de Facebook y concluye tras hacerlo que esta situación ya la ha vivido. Quizá dice, soy demasiado viejo para entender qué pasa con los medios y las redes sociales pero quizá también me esté perdiendo algo y espero que sea algo grande porque considera que lo único que falta aquí es sentido común y culpa a las autoridades monetarias de habernoslo robado. Dice este experto que no le gusta hablar del término burbuja ni en el sector tecnológico ni en el mercado que él prefiere hablar de histeria colectiva inducida monetariamente. Si es una burbuja o no lo es, no lo sabe, se sabrá en el futuro pero si es así también debemos preguntarnos por qué se trata de la tercera burbuja en 15 años y es que explica este experto antes las burbujas eran fenómenos raros que se producían una vez por cada generación. Por tanto, concluye, las políticas económicas son las culpables y si nos han enseñado algo estos últimos años es que no son gratis. Dice este experto que no sabe si este acuerdo va a marcar el techo del mercado pero lo cierto es que él tiene la sensación de que esta película ya la ha visto y sabe cómo termina. Miramos a la estricta actualidad de los mercados y vemos que Europa cotiza con subidas del 0,15% de media más abultadas en el caso del IBEX 35 que cotiza ya en el entorno de los 10.100 puntos. De momento es todo, nosotros volvemos luego con el cierre de las bolsas europeas.